Este cuadro ya lo tiene el Papa. Ha viajado directamente de Buenos Aires hasta Roma y Mercedes Fariña, su autora, se lo explicó en persona durante la audiencia. Para Mercedes este momento es un sueño hecho realidad. Ella es de Flores, el mismo barrio en el que creció el Papa Francisco. Le conté, me presenté, que era la pintora que lo había representado al lado de la Basílica San José de Flores. Y bueno, fue un momento lindo, lindo, y me lo voy a quedar atesorado para mí, para siempre. Mercedes ha hecho ya cinco cuadros que representan al Papa. Próximamente pintará otro con Francisco y la Catedral de Buenos Aires de fondo. Se convertirá en la imagen oficial de la Catedral y tendrá un fin benéfico. Hice una gestión con Caritas Buenos Aires, en donde con Daniel Gassman, que es el director interino, porque el director era Bergoglio, que dejó el Papa, que dejó su puesto. Y hicimos un acuerdo donde voy a donar la parte mayoritaria de todos los beneficios económicos que surjan de la comercialización de los cuadros y reproducciones a Caritas Buenos Aires. La Alcaldía de Buenos Aires ha calificado su obra de interés cultural para la ciudad. La pintora también va a retratar al Papa con Santa Teresita y con Jesús Paciente. Mercedes desea que sus cuadros puedan ayudar a que muchos se acerquen a la fe. La primera ilusión en relación con el Papa es que el cuadro que le regalé esté con él en su vida cotidiana y que lo acompañe y que le haga bien. Y la otra ilusión, en líneas generales con la gente, es que pueda acceder a esas imágenes y que les traigan regocijo espiritual, paz, alegría, que se puedan conectar con la figura del Papa que tanto bien le hace a mucha gente. La artista ha contado todas estas novedades al Papa en una carta. Él había escrito a Mercedes hace unos meses para agradecer su obra y reconocer su talento. Ahora la pintora sueña con una nueva respuesta de su paisano, el Papa Francisco. ¡Gracias!